Ante los hechos violentos que no cesan en el puerto, en plena temporada vacacional de verano, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, dijo que es urgente que bajen los niveles de impunidad, ya que esta situación solo está abonando al mal actuar, señaló que se necesita una investigación que lleve al conocimiento de la verdad. Es urgente que bajen los niveles de impunidad, pues la visión de que nada pasa a quienes cometen un crimen o delito es abono al mal actuar. Una investigación conforme a leyes y respetuosa de los derechos humanos lleve al conocimiento de la verdad, de modo que pueda protegerse a la sociedad y restablecer el orden de justicia dañado. Respecto a la desconfianza que existe de la población hacia las corporaciones policíacas, Monseñor Leopoldo González expresó que no podemos imaginar un cambio de la noche a la mañana en una situación que tiene raíces de muchos años. En ese sentido, llamó a no generalizar, ya que reconoció hay elementos dignos, merecedores de todo el respeto, por la labor que realizan. Yo vería el riesgo de generalizar, no hemos de generalizar. Si a alguna persona se le mira no confiable para un servicio que presta, entonces o se le capacite o se le retire. Más, no generalizar, porque hemos de reconocer que hay también personas que arriesgan su vida por cuidarnos y ellos son dignos de todo respeto nuestro. Finalmente, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, llamó a la ciudadanía a llevar a cabo normas de prudencia para no exponerse a situaciones de riesgo y sembrar en la juventud valores para optar por hacer el bien y dejar de dañar a los demás. Con imágenes de David Duarte, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.